El policía fue detenido debido a la posesión de 10.000 litros de gasolina en un inmueble en el que desembocaba una toma clandestina. Un agente que se identificó como escolta del Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio del Mar Saavedra, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de robo de hidrocarpuro, debido a la posesión de 10.000 litros de gasolina en un inmueble en el que desembocaba una toma clandestina. Con base en un informe de la Agencia de Seguridad del Estado, AC, elementos identificaron la perforación de un ducho del que se extraía crudo en la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del retorno de San Cuantizawapan. Al seguir el rastro de la toma, identificaron que estaba conectada a un inmueble con una longitud de aproximadamente 200 metros, en el cual hallaron el aproximado de 10.000 litros, en contenedores de diferentes tamaños. En el sitio fueron asegurados dos sujetos, y uno de ellos se identificó con licencia de la C, a cual refería que era escolta del Secretario de Seguridad Pública. Este policía, de iniciales O. M. L. P., de 24 años, se encontraba en la parte posterior del inmueble y fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con J. A. L. R., de 34 años, que se encontraba dentro cuando los agentes intervinieron el lugar.